Oye, José Carlos, opa, que se enamoren con esta canción Los que están desenamores Se acabaron mis males Llegó el amor a mi alma Eras tú lo que yo esperaba Le diste sentido a mi vida La mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón Como el que tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida, la que yo esperaba Acelera mi corazón Sin duda le entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle De este matrimonio Cante la bendición que hoy Dios le da Hasta la muerte Siempre va a quererte Y si que hasta viejito vamos a llegar Cuando te conocí sabías que era para mi mujer Tú me diste la fuerza cuando yo no tenía ganas de luchar Yo soy tuyo, tú eres mía La mujer de mi vida, la que yo esperaba Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Oye El nombre del mar y del hijo del espíritu santo Puede besar a la muerte Se formó el Basile Se formó el Basile Alberto Sobrino de Jordi Va a pidearte Ricky Flo Chaua, chaua Y ataca de nuevo Demi, 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 demi El asalto Cásate conmigo Ser dueña de mi norte Siempre te voy a querer Y al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Cásate conmigo Ser dueña de mi norte Siempre te voy a querer Y al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame La mujer de mi vida A la que yo esperaba La que llena mi corazón Cuando te tengo cerca Te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida A la que yo esperaba Se aceleró mi corazón Cuando te tengo cerca Te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Oye Cásate conmigo Ser dueña de mi norte Siempre te voy a querer Y al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Cásate conmigo Ser dueña de mi norte Siempre te voy a querer Y al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Bésame, bésame, amame, amame ¡Gracias!